El Vice-Rector de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño, Hugo Ruiz Heraso, les dio la bienvenida a cinco estudiantes extranjeros quienes cursan un semestre académico en esta institución a través del programa de Movilidad e Intercambio Académico. Para nosotros es de alto orgullo, primero porque estamos mirando con la recepción de estos cinco estudiantes que vinieron a Movilidad, vienen de Chile y vienen de México, que nuestra universidad es conocida internacionalmente, que ellos tienen un gran interés en nuestros programas de la Universidad de Nariño y esto nos ayuda mucho en la visibilidad hacia la acreditación institucional en la que venimos trabajando. Los estudiantes provenientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México y Universidad Austral de Chile, exaltaron la calidad educativa y el buen nombre que a nivel internacional posee la Universidad de Nariño, que en el momento adelantan un semestre en los programas de arquitectura, ingeniería ambiental, ingeniería agronómica y zootecnia, intercambio que se realiza gracias a estos convenios internacionales en doble vía que la Universidad de Nariño sostiene con diversas instituciones de educación superior del mundo. Escogí la Universidad de Nariño porque tiene el plan de estudio similar al que llevo en México y me gustaría que lo que aprendo aquí lo pueda practicar allá. Aquí estoy estudiando cinco materias, estoy tomando dos en agronomía, dos en ambientales y una en zootecnia y pues la escogí porque aquí tienen como altas expectativas para el cuidado del medio ambiente y ciertas partes de México son muy similares a las de acá, entonces pues lo que aprende aquí de verdad lo voy a poder ir a aplicar a mi país. Lo que espero es aprender un poco más detalladamente de cada materia para poder llegar a trabajar con eso en mi universidad y compartirlo con mis compañeros y tal vez en el área laboral. Desde que llegué la gente ha sido muy linda, entonces pues yo espero complementar mi formación académica y cultural en esta universidad. Escogí la Universidad de Nariño porque siempre había querido venir a Colombia, entonces bueno, busqué una que tuviera arquitectura y que tuviera un buen nivel académico, entonces esta pareció como una opción. Estuve averiguando prácticamente en todas las carreras que impartían ingeniería ambiental y la Universidad de Nariño fue la que más se parecía al perfil que tiene mi carrera allá, como el área más social, entonces mis expectativas es eso más que nada, como tratar de adquirir más conocimiento en cuanto al área social, acá también hay un alto porcentaje de comunidad rural, entonces también quiero aprender mucho de eso y además del ecosistema que existe acá en la zona que es un ecosistema andino y eso me llama mucho la atención. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño llevó a cabo la conferencia Pensamiento y Práctica Sistémica para el Buen Vivir ofrecida por Mario Bonilla, profesional orgánico en comunicación y trabajo social con 27 años de experiencia en procesos de integración y asociatividad comunitaria esencialmente en el sector rural colombiano. Vamos a desarrollar una argumentación en torno a la relación que hay entre el emocionar, el pensar y el actuar, esa correlación y sustentar un poco la fuerza del emocionar para determinar una forma de pensar y actuar cómo esa forma de ver el mundo determina la forma de hacerlo entonces vamos a filosofar un rato sobre la ontología, la epistemología, la metodología y la axiología del sentir, pensar y actuar A través de esta conferencia se pretende motivar y generar inquietudes desde la Academia para la búsqueda de un buen vivir para todos Se requiere recuperar una forma de ver el mundo de forma más sistémica o más holística para que el emprendimiento o el desarrollo de una empresa armonice nuevamente con otros elementos que se han desconectado al desarrollar un modelo puramente económico, una lógica económica descuidando esa correlación que hay con los ecosistemas y que de alguna manera o de gran manera hemos generado un desequilibrio entonces la empresa debe recuperar como una visión holística del mundo para que su desarrollo empresarial se armonice con los recursos naturales o con el patrimonio natural ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!